hola amigos qué tal cómo están buenos días saludos bienvenidos a mi canal y bueno pues en esta ocasión te traigo una prueba de pago con fecha actual hoy día viernes 19 de febrero así es de que bueno pues primero que nada te quiero dejar bien claro que estos vídeos no son no son vídeos como asesoría nosotros no somos consultores financieros no somos asesores financieros solamente te compartimos nuestra experiencia en los diferentes proyectos que manejamos en nuestro portafolio de inversiones con criptomonedas con bitcoin y otras criptomonedas así es de que bueno pues todo tipo de negocio déjame decirte que todo tipo de negocio no importa cuál negocio tú montes no importa en cuál negocio tú participes todo negocio llevas conlleva su cierto nivel de riesgo y depende de ti si decides participar o no ya que bueno pues el único responsable de tener resultados eres tú y también de no tener resultados financieros también eres tú así es de que bueno pues vamos a proceder en en este caso en este día tenemos mil cincuenta y nueve dólares disponibles para retirar así es de que bueno pues tenemos mil cincuenta y nueve dólares de los cuales pues vamos a estar retirando el día de hoy y bueno para eso pues simplemente vamos a darle al botón de retiro le damos al botón de retirar y aquí vamos a escribir la cantidad de mil cincuenta y nueve mil cincuenta y nueve dólares y seleccionamos la dirección de cartera a la que siempre nos deposita nuestro nuestro bitcoin y aquí vamos a seleccionar podemos elegir que nos procesen el pago lo más rápido posible que puede demorar lo más rápido sería 24 horas y nos cobrarían el 4.5 por ciento por el retiro nos puede llegar si queremos que nos llegue en 48 horas solamente estaríamos pagando el 3.5 por ciento por retirada y si pagamos el 2.5 por ciento pues nos estaría llegando el tiempo regular que demoran los retiros que es aproximadamente 3 días así es de que bueno pues seleccionamos 2.5 por ciento el depósito regular retiro regular y le damos a withdraw retirar es todo lo que tenemos que hacer ya se procesó nuestro retiro ya tenemos nuestro retiro procesado como puedes ver acá en nuestro balance solamente tenemos 76 centavos porque bueno pues acabamos de retirar mil cincuenta y nueve dólares así es de que bueno pues solamente toca esperar aproximadamente tres días para que cubitec nos esté procesando nuestro retiro nos esté enviando nuestro bitcoin hasta nuestra cartera que tenemos ya registrada en cubitec así es de que bueno pues vamos a ver que efectivamente nos aparece pendiente nuestro retiro vamos a ver efectivamente acá nos aparece día 19 de febrero del 2021 pendiente mil cincuenta y nueve dólares y también podemos ver que el día de hoy viernes nos acabó de llegar un retiro que solicitamos el día 16 de febrero ya aparece completado ya aparece como completado ya nos lo han pagado ya nos lo han depositado como siempre cubitec cumpliendo puntual con los retiros retiramos un teníamos un retiro pendiente por cuatrocientos veintitrés dólares que ya nos han pagado el día de hoy así es de que bueno pues si quieres participar si quieres invertir si quieres formar parte de nuestro equipo en cubitec en la parte de la descripción de este video vas a encontrar nuestro enlace de referidos nuestro enlace de registro para que puedas participar y bueno pues formar parte de esta excelente oportunidad recuerda que el mínimo para invertir son solamente cien dolaritos en cubitec y para una inversión de cien dólares pues estaría retirando aproximadamente cada dos semanas ya que bueno pues el mínimo de retiro son diez dólares que es una cantidad muy pequeña una cantidad pequeña que puedes estar retirando por una inversión de cien dólares ahora también hay inversiones pues más grandes dependiendo a tu disposición pues ya dependería de cada persona cuánto quiere cuánto está dispuesto a arriesgar cuánto está dispuesto a invertir van paquetes desde cien dólares quinientos dólares mil dólares cien mil dólares y también otro punto muy importante es que puedes tener cualquier cantidad de paquetes trabajando dentro de una misma cuenta así es de que bueno pues me despido de ti te acabo de compartir un retiro una prueba de pago y bueno pues también si deseas pertenecer a nuestro grupo de inversores en cubitec nuestro grupo en whatsapp en la parte de la descripción de este video encontrarás tanto enlace de registro como nuestro grupo en whatsapp para que puedas interactuar con más inversores dentro de la empresa cubitec dentro de la empresa cubitec me despido de ti nos estamos viendo en un próximo video si aún no estás suscrito a nuestro canal te invitamos a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones me despido de ti hasta la próxima próxima